... Seguimos en la mañana de Mercado Visión y la verdad que tenemos el gustazo de recibir a Carlos Ryusech de Frigorífico Gorina, integrante del consorcio ABC con Frigorífico Gorina. ¿Cómo estás Carlos? Bienvenido, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Silvio. Bueno, el dato que yo tengo y me gustaría contrastarlo con vos, es que está muy avanzado, por supuesto que hay todavía algunos puntos por perfeccionar en este diálogo, el acuerdo entre el Ministerio de la Producción, bajo el ala de la Secretaría de Comercio, con los frigoríficos exportadores por los cortes que venimos conociendo, que se vuelcan semanalmente en bocas de supermercados. ¿Cómo está eso, Carlos? Sí, tal cual como vos señalás, el acuerdo está muy avanzado, posiblemente se anuncie esta semana, que daban algunos aspectos por definir, porque además de a nosotros como proveedores, abarcaba a ASU, la Asociación de Supermercados, se estaban coordinando unas últimas instancias de logística, de los días que va a regir, que aparentemente se suman más días, también se incorpora algún nuevo corte, a los cortes que ya teníamos, recordamos que los cortes eran el asado, el vacío, el matambre, la tapa de asado, el cogote, el rosbif, la cuadrada, y aparentemente por lo que se está terminando de coordinar, se va a incorporar la paleta, como decíamos recién, se están definiendo el alcance en los días, y la vigencia del acuerdo, que posiblemente sea hasta fin de año, son detalles que tal vez ya están acordados con nosotros, pero que se están definiendo en estos momentos con ASU, en las instancias finales. ¿Precios de los cortes? ¿Va a haber modificaciones? Porque cuando se firmó, en un primer momento, el mundo era distinto, por lo menos la Argentina era distinta. ¿Los precios que van a tener, van a tener algún tipo de modificaciones? Sí, va a haber modificaciones en los precios, siempre dentro de hacer un plan especial, y un plan de abastecimiento al consumo, seguramente tendrán algún tipo de movimiento los cortes, parecido o en el orden de los que han tenido precios cuidados, o algo por el estilo, se está también definiendo la medida con los supermercados, y tal vez haya algún análisis especial para el asado, que es un corte que tiene doble característica, por un lado es el corte emblemático, y por otro lado es el corte, creo que todos los que mencionábamos, que tal vez registra mayor estacionalidad. ¿Esto quiere decir que probablemente el asado no sufra modificaciones en el precio? Se está definiendo, pero posiblemente pase algo parecido a eso. Se habla de volúmenes, ¿no? El acuerdo involucraba unas 6.000 toneladas mensuales, ¿esto quedará en el mismo nivel de volumen a poner en los mostradores, en las góndolas de supermercados, o se puede incrementar este volumen? En el punto de vista del volumen, se va a ir analizando, ese es el volumen que tal vez sea el volumen inicial, pero en función de cómo se comporte la demanda, hay un compromiso tanto de nosotros como de la gente de ASUS, que también aporta su propia carne, tratar de satisfacer e incrementar en un estudio, esto va a durar hasta el fin de año, con lo cual va a tener una evolución y una dinámica permanente. Es decir que se van a reunir mensualmente para ver cómo evoluciona todo esto, porque si hay un proceso inflacionario como el que venimos teniendo, uno imagina que estos precios por lo menos se van a rediscutir, ¿no? Ahí pensamos, a ver, como te decía, está todo casi definido, pero no quiero dar precisiones en el sentido que después pueda surgir alguna modificación. Lo que va a haber seguramente van a ser análisis trimestrales, van a ver un poco lo mismo que pasa con algunos otros programas, ¿no? Este es un programa específico, pero va a haber seguramente análisis trimestrales, esperamos que el calendario, habrá que ver al principio, porque el vencimiento de trimestral es muy próximo, pero eso pensamos que es lo que va a suceder. En el caso de los volúmenes, va a haber un estudio, tal vez, también muy puntual para ver cómo responde la demanda. Estamos hablando básicamente del consorcio OEC. ¿Algunas otras cámaras van a participar, fueron invitadas a participar de este convenio, Carlos? Entiendo que es un convenio, a ver, tal vez hay que mirarlo desde un punto de vista global. Uno dice, bueno, esto es una parte, nosotros estamos tratando de trabajar en una política de cartas, en general. Entonces uno, esto tal vez, se termina en alguna medida vinculando con todas las últimas resoluciones que se emitieron. Entonces cuando uno ve alguna de esas resoluciones, las podemos enumerar, no sé si el tiempo lo permite, pero está la conocida la resolución conjunta, donde intervino el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Agricultura, resolución 4, respecto de lo que conocemos nosotros como cuarteo, o transporte, o dejar de transportar la media red media. En definitiva, esto implica, fíjate que es todo un tema interdisciplinario entre diferentes ministerios. Está en la resolución 60, dentro del Ministerio de Trabajo, de la DUCA, también tiene que ver con el nuevo registro de exportadores sin fábrica, o control de exportadores sin fábrica, que tiende a un mayor control para evitar empresas circunstanciales o de otras características, para que las empresas demuestren su capacidad técnica, su capacidad comercial, su capacidad financiera. Y por supuesto está el control de exportaciones a través del nuevo registro de exportaciones, si no me equivoco, de la resolución 3 conjunta del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de la Producción, que también hace un control en el sentido de controlar aspectos colaterales para ver quién puede exportar. Entonces, si bien mi respuesta fue larga, creo que todo el mundo está invitado a participar, porque si se cumple el espíritu de las resoluciones, la verdad que el que no contribuya, el que no aporte dentro del esquema de abastecimiento, tal vez no puede exportar. Porque en definitiva ese control que va a ser esta resolución, por lo que pareciera que va a ser un control cruzado para ver si están interesadas las divisas, el tiempo y forma, para ver si cumplió con el plan, para ver si los precios de exportación están arriba de los precios de los valores de referencia. Es decir, si uno lo mira como sistema, creo que sí, que todas las demás cámaras están invitadas, por supuesto, no creo, perdón. Todas las demás cámaras están invitadas y todo el mundo va a tener que participar del programa. Pareciera que ese es el espíritu. Al mismo tiempo, si me permitís, para cerrar este aspecto, tal vez estamos en la etapa del dictado de las normas. Están las normas dictadas. Nosotros solemos separar, generalmente, como en cualquier otro tipo de reglamentación, tres instancias. Hoy tenemos el dictado, y lo que uno evalúa con el dictado es el espíritu de la norma. Falta la parte reglamentaria, que es una parte muy importante, porque establece plazos, condiciones, un montón de otras cosas que todavía no están y que seguramente están en este momento en elaboración. Y después tenemos el tercer tema, que es muy importante, que es el uso que se ha elaborado. Hoy estamos en el dictado, falta la reglamentación, y falta el uso. Si el uso es el que se definió con el espíritu, creo que va a estar todo bien. Por supuesto que, considerando todas las situaciones, hay gente que tiene otras opiniones que también respetamos. Claro, obviamente a eso iba, ¿no, Carlos? Uso y espíritu. Me quedo con esas dos palabras y me detengo en la resolución conjunta 3, que son las declaraciones juradas. ¿Hay algún temor de parte de ustedes, de los industriales, que esa herramienta sea utilizada por un funcionario en determinado momento como una barrera para exportar el volumen natural que se viene exportando? Nosotros estamos tratando de sostener un negocio que está en una etapa... Este año no es bueno para la industria frigorífica, pero entendemos que forma parte de un ciclo. Hace un rato, lo explicó muy bien, para no ser repetitivo, Ignacio Iriarte, que lo estaba escuchando en su programa. Así que creo que está... Los oyentes seguramente lo van a escuchar, que está muy bien explicado cómo fue la evolución de los ciclos 2018, 2019, 2020. Y nosotros creemos que cuando nos gusta analizarlo por eso un poco global y mirar las alternativas, ¿no? Las alternativas que no pasara nada, cosa que en el sentido de que no hubiera ningún tipo de norma activa ni ningún tipo de reglamentación, cosa que también nos conformaría. Y la otra alternativa es el otro extremo, directamente con regulaciones que también ya las hemos vivido, tenemos experiencia. La verdad es que preferimos este sistema que nos permite convivir con las autoridades, tratar de atender las necesidades que ellos nos manifiestan y además seguir pudiendo desarrollar nuestro trabajo y la cadera de ganados y cartas. De solicitarle al Estado argentino que haya una diferenciación en el esquema de retenciones, retenciones segmentadas. Se escuchó inclusive hace un par de semanas atrás a la secretaria Paula Español, secretaria de Comercio, diciendo que se estaban estudiando inclusive aumentar retenciones y poner algún que otro tipo de encaje. ¿Se habló todo esto en esta mesa de diálogo que se está conformando permanentemente en el contexto de este acuerdo de precios? ¿Se mencionó el tema, Carlos? No, no, no se mencionó. Por supuesto que hemos leído las declaraciones. También, así como nosotros tenemos diferentes opiniones dentro de la Cámara, hay diferentes grados de opiniones, calculo que también los funcionarios pasa lo mismo. Al mismo tiempo, en las declaraciones de la Secretaria de Comercio Interior, también se escucharon las declaraciones de la licenciada Todesca, en el sentido de que también, desde otro punto de vista, Argentina necesita los dólares, desde el punto de vista de que Argentina, en nuestro sector, ha demostrado ser un... o sea, la cadena de ganados y canas ha demostrado ser un generador de dólares genuinos, sin demasiados dólares, necesidad de dólares de importar insumos, ni importar... No somos demandantes de dólares de importación, por el contrario, generamos trabajos genuinos, dólares genuinos en su sector, que creo que aporta muchísimo. Entonces, creo que también hubo declaraciones en ese sentido, con lo cual, creo que, por otro lado, también te respondo el otro tema. Nosotros siempre tenemos la aspiración de tener pretenciones diferenciadas, separando, tal vez, los cortes, enciertos y congelados, y eso sigue siendo una aspiración, pero entendemos que la situación fiscal, la pandemia, la situación actual macroeconómica de Argentina, tal vez, difiere un poco nuestra pretensión, que, por supuesto, sigue estando, y tenemos que concentrarnos más en los temas inmediatos. Carlos, apelo también a lo que dijo Ignacio Iriarte esta mañana, hacía un repaso por los precios que paga el Mercosur por el kilo de carne en gancho, 3 dólares con 80, le hizo la cuenta aproximadamente, obviamente que puede haber variante en relación al producto que se está negociando, kilo de carne en gancho para un novillo bueno, que ha mostrado una evolución en los últimos meses del 52% en dólares. ¿Por qué crees que se dio esto? Bueno, yo creo que Ignacio también te dio parte de la explicación. Si uno lo mira en el corto plazo, o en lo inmediato, perdón, tal vez el maíz es una explicación muy importante. Generalmente hay una relación de maíz y precio de reposición que generalmente es inversa. Con la invernada cara, el maíz generalmente estaba un poco más barato, con maíz muy caro, la invernada bajaba de precio. Hoy tenemos las dos variables, porque es un efecto mundial, están caras las dos, tanto el maíz como la invernada. Con lo cual eso retrasa los engordes, los billboards se están padeciendo, creo que Ignacio lo explicó en detalle. Si nos gusta mirar como yo, siempre te digo los temas de no global, o el proceso, porque todos estos son procesos, yo creo que en 2018 se inició el proceso, no sé si fue tan bueno para la industria, en 2019 fue muy bueno con recuperación de márgenes, ahí estábamos al revés, estábamos tal vez con los productores no comprendiendo por qué el precio no derramaba. 2020 fue un año de consolidación de volumen de exportación, un año ya diferente en lo que hace a márgenes de la industria, pero la industria animada se dedicó a invertir y también creemos que en ese proceso que lleva años, que no hay una causa ni única ni inmediata, hoy hay más plantas habitadas, hay mayor cantidad de industrias demandando, todo el mundo construyó una cámara, todo el mundo amplió su deportada, todo el mundo amplió sus capacidades, y tenemos que eso de positivo. ¿Qué pasa? Las circunstancias, la pandemia, interrumpe esto, porque ¿cuál hubiera sido la respuesta del productor? Esperábamos más producción, la verdad que esperábamos mayor producción. O sea, fíjate que la faena histórica eran 12 millones, 13, 14, y hoy estábamos esperando seguir creciendo, pero después se dan circunstancias en el medio que tal vez interrumpen estos circuitos o estos círculos virtuosos que estábamos transitando. Es decir, Carlos, que falta hoy novillo, por lo menos el volumen que requiere la demanda. Sí, perdón, que yo estoy en un lugar, no estoy en mi planta y no puedo controlar el exterior, y en este momento está entrando un camión y es el ruido que escucho. Sí, sí, lo estamos escuchando, pero te escuchamos también perfecto a vos, ¿eh? Sí, nosotros creemos que falta, a ver, hay una hipotomía que el mercado interno, un mercado interno como tiene Argentina sostenido y de buen volumen de consumo por habitantes de carne, o de carnes en general. La otra alternativa es el mundo, nosotros pensamos que la verdad que todo lo que seamos capaces de producir se va a comercializar y se va a comercializar. La última, Carlos, ¿cómo ves a la demanda mundial en este momento donde la pandemia no da tregua todavía? Si bien es cierto en algunos países más desarrollados empiezan a aparecer respuestas de la ciencia para contener el avance de la pandemia, está claro que el mundo sigue padeciendo y mucho en este sentido. ¿Cómo afecta esto a la demanda? Nosotros creemos que China viene en un proceso de recuperación muy consolidado a partir de la finalización del año nuevo, cosa que ya habíamos manifestado. Ese proceso no se vio interrumpido, no hubo nuevas bajas de precio, sigue demandando. China, lo dijo también Ignacio, está creciendo en forma sostenida. la base de volumen, vemos algo más errático todavía en Europa, la gente está con algún temor, pero pensamos que la vacunación masiva va a traer una especie de estabilidad a partir de mitad de año, con lo cual lo que hoy son stocks mínimos, porque nadie ha salido del negocio, creemos que va a consolidar volumen, miremos el comportamiento de Hilton, que va en un comportamiento de cumplimiento del 75%, originado en factores múltiples, falta de novillo por un lado, tal vez la readecuación de campos, y la poca demanda que hay en Europa, que como decíamos, todo el mundo siguen estando los mismos operadores, pero la demanda está muy reducida. Y pensamos que Europa va a mejorar, y después mencionamos como siempre yo suelo decir, que los factores como son Israel, que está permanente, o Chile, que tiene una buena participación argentina, Chile, Israel, Rusia, representan más o menos para tener una idea el 15% de nuestra exportación, hay una oportunidad en estos momentos también por situaciones particulares de su industria en Estados Unidos, que está bastante consolidada, en buenos precios, que creemos que va a durar, y bueno, creemos que la verdad nosotros también vemos un segundo semestre más auspicioso, tal cual señaló Inacio. ¿Podríamos llegar a empatar el volumen entonces del año pasado de las 900.000 toneladas o lo ves complicado, Carlos? Lo veo complicado, a ver, desde el punto de vista de la demanda, yo me animaría a decir que, como señalé antes, la industria está preparada, se preparó mucho, y creo que podríamos lograrlo, tengo alguna duda respecto de si la oferta va a acompañarnos, nosotros también pensamos que la faena va a ser algo menor este año o el año pasado. Carlos, un placer, como siempre, valoramos mucho tu participación en nuestros espacios, abrazo a la distancia, lo mejor para ustedes, ¿eh? Muchas gracias, un saludo para todos. Carlos Triusech, de Fiorífico Gorina, diciendo muchas cosas, ha dicho mucho en esta charla que tuvimos con uno de los referentes más importantes, de la industria, tanto de consumo como de exportación, entre otras cosas que esta semana, como nosotros ya lo habíamos adelantado aquí en Mercado Visión, es muy probable que se anuncie oficialmente el nuevo acuerdo de precios, incluyendo un nuevo corte de los ocho, uno más, se le agregaría la paleta, cambiaría en algunos precios, quedaría aparentemente anclado el asado, y quizá se incremente un poquito el volumen, de las seis mil y esta es información que yo tengo, podrían ser ocho mil toneladas, pero todavía esto no está cerrado y se sigue discutiendo, más allá de lo que después charlamos con respecto al mercado mundial. Pausa breve, regresamos en un minuto para escuchar a Carlos Echepare.